Y ya fue lo que pagó de... Siéntate aquí Robertito No sé cuándo le dio a la... Pero eso vino a hacer... A ver... Rolín, párate hijo Querida, párate ahí Párate el muchacho este... ¿Cómo te llamas? Carlos Mira pues hacemos buena pareja, Roberto Carlos Mira Buena, querida Buena, querida A ver, sonrían, digan whisky Ahorita que los estoy fin Ahorita que los estoy fin No sé No, tú párate allá junto a mi hermano ¿Usted? ¿Cómo se llama? Carlos ¿El pido pasó por alto? No, porque sí va a salir Pero quita la silla y ahí... A ver, la atención aquí ¿Ya están todos? Sí 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 Ya está saliendo directo hasta México, ¿eh? Ah, el pino no sale Sí sale, sí sale A ver, aquí un soy yo, mira A ver Aquí un soy yo, mira Tienes que agacharte A ver No, 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 es que el pino está muy para acá ¿Qué para que las fotos salgan aquí y nada? ¿Y en el pino que se arrime para acá? No, es que el pino está muy para acá ¿Entendés? Y ahí no era aquí ni el pino Tere, si tú te pararas mejor acá de este lado Con él ¿Dónde está la silla? Sí, donde está él, ahí junto al árbol Ok, allá donde está el árbol Sí, allá, allá Porque no salen O salen ustedes o sale el árbol Tere, tirando de izquierda Tú, Rolín, para Para, 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 junto a tu tía Venga, adelante de él Ya tengo ángulos Ahora ¿Pero que saca las manos de la bolsa? Ahora sí, ya Digan Corona Corona, ¿viste? Ya Ya, porque yo cobro carro, ¿eh? Cada que me toman una foto No, no, no Espera, ¿cuál es? Ya, ¿cuál es? Ya, ¿cuál es? Esta es una exclusiva VIP, así es que no se pasamos acá ¿Ya? Ahorita, ahorita, ahorita No, 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 porque ahora vamos nosotros allá Ahorita No, porque voy a tomar uno de las cifras Ya me cante ¿Tienes tu cámara también? ¿Tienes tu cámara? No, no No, no No, no Movies, live, and recorded No, no, no Everything On your computer Tens Hey Android Blackberry Just upgrade your equipment and your service is free Hey Everywhere Take your home CV's everywhere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!